El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca ha visado un total de 1.023 nuevas viviendas en la isla durante el primer semestre del año. El dato, que supone una reducción del 17%, amortigua la caída registrada en 2022, cuando se llegó al 21, pero se sigue cebando en las viviendas plurifamiliares, en cuyo caso el descenso llega al 30%. Las circunstancias políticas internacionales y nacionales, incluso locales, pues no están animando al inversor. La guerra en Ucrania, el incremento de costes, la subida de tipos en las hipotecas o el periodo electoral que vivimos actualmente, hacen todavía más inhabitable el mercado de la vivienda. Una complicada situación ante la que los aparejadores exigen medidas que ellos califican como valientes al nuevo Ejecutivo Autonómico. Tenemos dos problemas muy serios. Uno son los planes generales y otro son la obsesión por la conservación del territorio. Estos dos problemas tenemos que dar pasos adelante o no vamos a resolver el problema de la vivienda. Lo que tiene que ponerse en el mercado es más suelo. O sea, la única manera que tenemos de bajar rápidamente el coste de la vivienda es poniendo más sueldo en el mercado. El mercado es el que manda, pero es que no hay oferta. A esta falta de suelo disponible se le une otro de los problemas endémicos del archipiélago, la falta de personal cualificado. Es fácil encontrar peones, un momento dado, pero es muy difícil encontrar oficiales instaladores, oficiales de los gremios que requieren una cierta capacitación. Así las cosas, la incertidumbre es la constante dentro de un sector que espera recuperar el ritmo a lo largo del segundo semestre. Hasta que no hayan pasado las elecciones nacionales y se empiecen a poner en funcionamiento el Gobierno Balear, el Consejo de Mallorca, realmente esto es una lotería. La semana que viene y precisamente con la intención de activar toda esta maquinaria administrativa, el Colegio de Aparejadores tiene previsto reunirse con la nueva presidenta del Gobierno, la popular Marga Proens. Gracias. 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 Gracias.